Aquí ya arreglamos en la sociedad, aquí ya hicimos todo. Ya picamos lo que teníamos que picar. ¿A la presidencia? A la alcaldía por ahora. A la alcaldía, vamos por la alcaldía. Aquí está el Lord de la cocina, Ricardo Vélez. Ricardo, bienvenido nuevamente. Esto ya empezó a oler como bien. ¿Qué tienen ustedes en esa olla? Bueno, esto es como se llama, ¿pasta a la Vélez? Pasta a la Vélez, puede ser pasta boloño-veleza. ¡Ah! Esto me gusta. ¿Y nos vas a contar de los ingredientes? Sí, sí, sí. Pasta boloño-veleza, aquí están los ingredientes, mira. Bueno, aquí tenemos un jamón, tocineta, carne embolida, ajo, cebolla, pimentón, tomate, zanahoria, orégano, laurel y tomillo, que son dos buenos amigos, y la pasta. Y la pasta que ya ven en este caso está precocida. Nos contabas ahorita fuera de cámaras que aprendiste a cocinar por la necesidad, como nos toca a muchos. Sí, 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 me fui a vivir por fuera del país. Sí, por favor, Marcelito, gracias. Esto vamos hablando un poquito de todo, ¿cierto? Sí, de todo. La tocineta yo la dejo a fuego muy bajito y dejo que suelte la grasa todo el tiempo. Entonces, eso toma más tiempo de lo que tenemos aquí en televisión, pero digamos que hacemos una elipsis de tiempo y nos vamos brincando. No, y tú su chef es un profesional realmente, te va a ayudar un montón. Es un servidor soy yo. Si quieres una cuchara de palo, eso puede ser muy útil. Entonces, nos faltó mencionar un ingrediente muy importante, que es el que hace que la cocinada sea divertida. Claro, sí. El amor. Niños, un técito. No intenten esto en casa, niños. Un té negro. Un técito negro. Por lo menos no hasta ahora. Pero sí, tienes razón, si el fuego está muy activo, se quema la tocineta, pero si está medio, suelta la grasita. Incluso bájalo un poco más, toma más tiempo, pero en la medida que empiezas a soltar la grasita... Le vamos subiendo. Exacto. Y ya después, por ejemplo, le podemos echar lo que es la cebolla y el ajo. Cebollita y ajo. Vamos acá. Ricardo, nos contabas que tuviste un tiempo donde viajaste, estabas solo y te tocaba prácticamente improvisar en la cocina. Sí. ¿Aguantaste hambre en algún momento de tu vida? Pude llegar a ese momento de aguantar hambre. Es que yo viví más de 10 años por fuera de Colombia. Entonces uno llega y sencillamente tiene que defenderse como pueda. Hoy es que estamos hablando con un lord de la corteza inglesa. ¿Naciste en Inglaterra? Nací en Inglaterra. ¿Llegaste jovencito a Colombia? Muy pequeño con mi familia, tenía dos años cuando volvimos con toda la patota, pues. Y ya más grande, a los 18, conocí Inglaterra ya de adulto. Estuve allá unos poquitos meses y después ya cuando terminé la escuela de teatro decidí irme para Inglaterra y ahí estuve. Primero en Francia, viviré tres años y después en Londres duré seis años. Después estuve en la India, bla, bla, y después volví dos años a hacer una maestría en teatro. ¿Qué pasa cuando uno nace en un sitio pero no se cría ahí? Cuando regresas y jalas a esa tierra, más allá de que no la viviste de chiquito, pero en Londres es tu lugar. A mí... ¿Tuviste una sensación chévere? Mucho, mucho, porque a mí Londres me acogió en una ciudad muy incluyente. Entonces es una ciudad muy cosmopolita, entonces hay gente de Latinoamérica, Asia, África... Mira esta foto. Mira esta foto. ¿Qué pasa? Un Lord chiquitito. ¡Ah, qué monarco! Este soy yo, este soy yo. Sir Richard. Sí, míralo. De hecho en el colegio me molestaban cuando me decían Sir Duke. Porque yo tenía como... es que era inglés, en fin. Pero yo soy más chipcha que un diablo, o sea, yo soy familia colombiche toda. Me genera una duda, ¿en qué momento entonces este Lord empieza a apasionarse por el teatro, por las tablas, por la canción? Porque estabas estudiando otra cosa. Yo estaba estudiando matemáticas puras, pero yo al final del colegio tuve la oportunidad de ir a ver unas cuantas obras de teatro profesionales ya, y para mí fue como el enamoramiento, como el amor a primera vista, y sigue siendo mi gran amor el teatro. Y entonces yo vi una obra y dije, yo quiero algún día hacer eso. Pero más o menos como que me decían un poco las buenas costumbres y la educación que yo recibía en el colegio, que tenía que estudiar una carrera más seria, ¿no? Claro. Eso de ser actor, eso es como... Que platica. Exacto, como esos palos que no quieren trabajar. Entonces me metí a algo que no da plata, pero igual es como más respetable, que era matemáticas puras. Me retiré de eso después de una... Entre matemático y actor. Imagínate. ¿Diste matemáticas puras? Matemáticas puras. Yo no le creo. Pues te vamos a someter en este momento hasta que se llama el test de las matemáticas. Lo soy, lo soy. Pero, pero, un segundo, porque me dijeron ajo. Ajo, ajo. Ahí está todo donde está ahí. Ahí está bailado con la... ¿Qué más le ponemos? ¿Dejate? Yo creo que ahorita le ponemos la carne. Vamos a poner la carne. Yo creo que eso es mucha, ponle la mitad. Sí, pasta, bolo... Bolo belleza. Bolo belleza. Bolo belleza. Ahí está la carne. Ahí estamos. Vamos a comprobar que también... Él dice que es matemático, eso no se dice, esto tiene que demostrarse. Lo fui, lo fui, lo fui. Ya no, ya no aplico. Yo creo que, pero el que sabe, sabe, ¿cierto? Y no va a estar tan difícil este test. No. Que no pase de aritmética. Sí, aritmética pura, aritmética pura. Atención. ¿Concentrado? Sí. ¿Listo? Sí. ¿Respiramos? Sí. Y empezamos. Seis. Seis. Más nueve. Quince. Más siete. Veintidós. Más siete. Veintinueve. Más ocho. Treinta y siete. Más nueve. Cuarenta y seis. Más cinco. Cuarenta y seis. Cincuenta y uno. Más tres. Cincuenta y cuatro. Más tres. Cincuenta y siete. Más cuatro. Sesenta y uno. Más cinco. Sesenta y seis. Más ocho. Eh, setenta y dos. Setenta y cuatro. Más siete. Sí. Ochenta y uno. Y la respuesta es... ¡Correcto! ¡Mío! ¡Ay, mira! Agilidad. ¿Qué? ¿Y si lo hacemos un poquito más rápido? Y un poquito más difícil. Es que yo soy un poquito más lento ahora. A mayor edad. No, el nivel tres. Sí, sí, todo va más lento. El nivel tres no me atrevo al nivel tres. ¿No? No, vamos al nivel dos y lo dejamos hasta ahí. Bueno, a ver. Dejámoslo hasta ahí. Nivel dos. A ver. Atención. A ver. Diez. Diez. Más ochenta y cinco. Noventa y cinco. Más noventa y cinco. Eh, ciento noventa. Más treinta y seis. Ciento noventa. Doscientos veintiséis. Más noventa y nueve. Doscientos veintiséis. Trescientos veinticinco. Más setenta y uno. Trescientos veinticinco. Más setenta y uno. Trescientos noventa y seis. Más ochenta y cuatro. Trescientos noventa y seis. Cuatrocientos ochenta. Más treinta y seis. Eh, quinientos dieciséis. Más once. Eh, quinientos diecisiete. Quinientos veintisiete. Más cien. Seiscientos veintisiete. Menos dos. Seiscientos veinticinco. Más cuarenta. Seiscientos sesenta y cinco. Más cuatro. Seiscientos sesenta y nueve. Más veintisiete. Eh, seiscientos sesenta y nueve. Oye, ochenta y nueve. Seiscientos noventa y siete. Más cincuenta. setecientos cuarenta y siete más ocho setecientos y aquí vemos setecientos cuarenta y siete setecientos cincuenta y cinco setecientos cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro, es correcto, no, es que yo lo confundí, no, fue error mío, fue error mío, yo creo que Marcelo se comió un número, sí, yo me comí un número, fui yo, fui yo, me comí un número y me voy a comer algo más ahora porque esto huele delicioso, está bueno, no, queda bueno, queda muy bueno, queda muy bueno, porque el amor de los números nació por tu padre, tu papá también, mi madre también era gran matemática y mi hermano, mi familia era de estirpe matemática, y en el colegio fuiste, pues por supuesto, un ducho que le enseñaba a tus compañeros, era un re duro, yo daba clases y yo estuve en olimpiadas de matemáticas y cositas de esas, fuiste sangría, ¿Cobraba billeticos de pronto? Cobraba billeticos, como aquellos que dibujaban o algo que se me engañaba el problema, mis primeras, mis primeras platicas yo la di de dar clases de matemáticas en el colegio, y te fue también que terminaste siendo profesor en el colegio donde... Terminé siendo profesor en el colegio donde me gradué, en el colegio de San Carlos, de Bogotá. ¿Y en qué momento entonces llega la llamada donde tú decides, dejo los números, dejo la matemática? Ya el virus estaba inoculado, yo estaba estudiando en la nacional y hubo una tropela así grandísima de los que solía haber allá, y cerraron la universidad un año, y en ese año yo me presenté a la escuela de arte dramático, me aceptaron y dije, bueno, aquí fue. ¿Sin pensar dos veces? Me metí a estudiar arte dramático y después cuando reabrieron la universidad nacional, fui y estuve cinco minutos en clase de cálculo. Y dijiste, no más. Chao, Shakespeare, Baldor, Aristóteles, no. Entre Baldor y el bardo, el bardo. ¿Tomate? Tomate. Es hora del tomate. ¿Eso está bien? Tomate, tomate. Huele delicioso. Ahí está. El tomate tiene que soltar sus jugos en un fuego lento. Sí. Y mientras esto ocurre, mi querida Sandrita, vamos a dejar esta entrevista como... El tenedor. ¿Cómo el tenedor? Sí, así. En punta, porque cuando regresemos hablaremos también del amor de tu vida, tu bebé. ¿Cuánto tiene ya la bebé? Va para siete años ahorita. Y del top tres de las producciones de Ricardo Vélez. Ya venimos.